Lo que comentamos la semana pasada no deja de ser algo que está circulando de una forma no oficial, en todo caso oficiosa, pero que este tipo de cosas siempre se suele lanzar a alguien para que diga que va por delante como una especie de conejo para que todo el mundo se fije en él y efectivamente ya extrañó muchísimo que la ministra Tujillo, que fue una ministra de Zapatero, que se posicionara de esta forma tan contundente en favor del... Ella ni siquiera habla de la cosoveranía, digamos que esto sería un paso intermedio, sino directamente de la entrega de España Marruecos. Digamos que están haciendo un mensaje de máximos para luego ajustarlo a lo de la cosoveranía. A saber, yo lo que veo, lo que usted comenta con relación a la esposa del presidente del gobierno, no tengo ni idea, porque hay circulando mucha información sobre ese asunto, yo la verdad es que ahí no he indagado demasiado, pero a mí no me extraña que cualquier cosa pueda efectivamente significar que el presidente del gobierno tome decisiones tan contundentes como por ejemplo esta, de la noche a la mañana reconocer que el Sáhara es una provincia más de Marruecos. Ahora, a mí lo que me parece, viendo un poco la trayectoria de lo que han sido las relaciones de España con Marruecos desde el fallecimiento de Franco, es que los americanos pueden también en esta ocasión estar metidos en esta operación. Cuidado, porque ya lo estuvieron durante la Marcha Verde y se han publicado informaciones en ese sentido, en el sentido de que los americanos le dijeron al rey que lo mejor es que esto lo aceptemos como una cuestión de hecho y que de esa manera se garantiza, el rey Juan Carlos garantizaba que iba a tener un reinado tranquilo, suave, sin ningún problema, sin ninguna alteración y en aquel momento para Juan Carlos pues lógicamente era algo importante porque hay que tener en cuenta que pasar de una dictadura a una democracia se podían producir muchas oscilaciones, muchos problemas, las calles se podían incendiar como de hecho ocurrió durante algunos años y por tanto tener una garantía y el apoyo de Estados Unidos era importante. ¿Recuerde usted también que no hace demasiado tiempo Otero Novas dijo que, esto no es de Ceuta y Melilla, pero es una injerencia también de Estados Unidos, que al gobierno de Suárez le llamaron los americanos y le dijeron o os metéis en la OTAN o apoyamos la independencia de Canarias. Esto les pareció como una cosa, esto lo ha dicho Otero Novas, una entrevista en 20 minutos hace unos cuantos meses. En aquel momento efectivamente estaba Cubillo, que era un movimiento independentista, el que él lideraba, el MEPAYAC, y que efectivamente pues estaba reivindicando la independencia de las Canarias. Bueno, efectivamente a partir de ahí España decidió que se metía en la OTAN, por supuesto, y después con calvosotelo se metió en la OTAN y Cubillo desapareció. O sea que fue un chantaje en toda regla. Cubillo desapareció y luego murió, en fin, ahí olvidado por todo el mundo. No sé si es un chantaje o no, pero eso no me lo invento yo, eso lo ha dicho Otero Novas, que fue ministro de Suárez y lo ha dicho con contundencia. Nos llamaron los americanos y nos dijeron, nos llamaron de esa manera que se llama, es decir, no es oficialmente, sino te mandan un mensaje. Bueno, entonces después está lo del Sáhara. Y a mí no me extrañaría nada porque evidentemente, en el cambio de rumbo en la política de Sánchez con relación del Sáhara, al margen de lo de la mujer, de su esposa, que ni entro ni salgo, pero sí que es verdad que eso estuvo precedido de dos visitas a España, de altos cargos de la administración norteamericana, para que efectivamente nosotros apoyásemos, escribiésemos una carta en el mismo sentido que los alemanes, que los italianos y que los franceses con anterioridad, y también que Estados Unidos, para que se reconociera que el Sáhara era una provincia más. Entonces, no me extrañaría nada, dado el interés que tienen los americanos, que tienen muchísimo interés, muchísimo interés en que la relación con Marroco sea perfecta, que en un momento determinado también nos pudieran mandar el mensaje de que, bueno, esto de Ceuta y Melilla sería mejor arreglarlo de una forma ordenada, la co-soberanía, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto no lo van a reconocer nunca, porque este tipo de operaciones, como aquello de Cubillo, se hacen siempre bajo cuerda, de manera subterránea, pero no me extrañaría nada. Y es muy sospechoso que, efectivamente, primero la desministra Trujillo, pero que ahora ya empiece a circular esta especie de que, bueno, una co-soberanía, un acuerdo entre los reyes, el rey de Marruecos y el rey de España, para que Ceuta y Melilla estuvieran amparadas bajo una co-soberanía, pues no sería una mala idea.